Bueno, vamos a… toda esta información va a subirse a redes sociales para que se conozca. Vamos a abrir una página especial, ¿ya se tiene?, para que se tenga toda la información sobre esto, todo eso que me están entregando ahora. Y la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, va a informarles sobre la consulta que se hizo en los municipios por donde pasa el tren o donde va a pasar el Tren Maya. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todas y todos. Pues, como ya comentó el compañero Adelfo, paralelamente a estas consultas indígenas se decidió también el día domingo 15, el día de ayer, llevar a cabo un ejercicio participativo para escuchar a todos los habitantes mayores de edad que estuvieran interesados en emitir su opinión por donde pasa el trazo de este tren. Estamos hablando de 84 municipios, que son nueve municipios en Campeche, cuatro en Chiapas, diez en Quintana Roo, tres en Tabasco y 58 en Yucatán. En esos 84 municipios se previó que se establecieran 269 mesas y esas 269 mesas estuvieron abiertas de ocho de la mañana a 18 horas. Fue una jornada muy positiva, trascendió en paz, no hubo ningún tipo de incidente, hubo mucho entusiasmo de parte de las poblaciones de estos cinco estados. Se previó una mesa por cada siete mil 500 habitantes mayores a 18 años que pudieran desde luego votar y mostrar su credencial de elector, que era el requisito para poder emitir su opinión. Y también se puso una mesa en aquellas poblaciones que tuvieran menos de siete mil 500 habitantes mayores a 18 años para que pudieran votar. Se utilizó también tinta indeleble y hubo nada más un municipio en Yucatán en donde había dos mesas contiguas, pero por la afluencia se determinó que solamente se requería una, que fue en el caso de Chichimilpa. En ese caso únicamente se montó una de las mesas. Y los resultados los tenemos aquí a la vista, como podrán ustedes ver, de las 268 mesas que al final se montaron, eliminando esta última que les comenté, tenemos que 93 mil 142 mexicanos votaron por el sí, esto es el 92.3 por ciento, y por el no 7 mil 517, equivalente al 7.4 por por ciento, por el no. Nulos fueron 281, que equivalen al 0.3 por ciento, con una participación total de 100 mil 940. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver más o menos cómo está desagregada esta información. En el caso de Campeche fueron 54 mesas, 96.3 por ciento por el sí, 3.4 por ciento por el no, 0.3 por ciento nulos, con una participación de 34 mil 651. En el caso de Chiapas fueron 19 mesas, 97.2 por ciento por el sí, 2.5 por ciento por el no, 0.4 por ciento nulos, un total de ocho mil 249. La que sigue. En el caso de Quintana Roo fueron 67 mesas, 85.2 por ciento por el sí, 14.6 por ciento por el no y 1.2 por ciento nulos, para un total de participación de 27 mil 303. Tabasco fueron 16 mesas, el 99.1 por ciento emitió el voto por el sí, el 0.6 por ciento por el no, 0.3 por ciento nulos y una participación de 13 mil 197. Por último, tenemos el caso de Yucatán, que fueron las 112 mesas que se montaron, un 87.8 por ciento por el sí, 11.8 por ciento por el no, 0.3 por ciento de nulos, para una participación total de siete mil 540 votos u opiniones. Pues ese es el resultado. La verdad es que nos congratulamos de la participación de este ejercicio de democracia participativa, donde no solamente se tomaron en cuenta las comunidades indígenas, que desde luego son fundamentales para este gobierno y además cumplimos en tiempo y forma con las obligaciones internacionales, sino que también escuchamos a la demás población que no forma parte de las comunidades indígenas y que en un momento dado se podrían ver beneficiados o no de este proyecto, según lo consideraran. Ese es el reporte el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.